Hola, soy Frank Hotchkiss, soy candidato al Consejo Municipal y deseo explicarte por qué. Santa Bárbara es una ciudad hermosa, pero podría ser mejor. Yo me imagino una ciudad donde todos somos libres y podemos ir donde queremos de una manera segura y donde podemos visitar nuestros parques y playas cómodamente. Una ciudad que se preocupa de las personas sin hogar para que esto no moleste a nuestros turistas, ni a los comercios pidiendo limosna en el centro de la ciudad. Una ciudad que le urge a su gente joven a que no se unan las pandillas y para que aquellos que ya pertenecen a pandillas exhortarlos a que elijan mejor. Una selección que los lleve a una vida libre y productiva. Una ciudad que vive dentro de sus propios medios, así como lo hacemos usted y yo, y que tiene planes para aquel día con tormentas. Una ciudad que sigue siendo una pequeña ciudad, no una gran ciudad, para así tener límites de altura en el centro de la ciudad y poder mantener nuestro corredor del centro de la ciudad a una relativa baja densidad. Ahora, el medio ambiente de nuestros vecinos es muy importante. Por ello, no debemos desviar el tráfico de las calles principales a los barrios de los alrededores como en San Marcan o San Roque. Es una idea terrible. Y no deberíamos imponer conceptos de diseño, tales como desvíos para descarga de pasajeros en nuestro vecindario, los cuales son felices como están ahora. Esa es una idea terrible. Finalmente, debemos ser una ciudad donde la gente confía que sus representantes electos y el personal empleado los escuchan para que aquellos que no tomen decisiones pasándose en sus agendas personales. Entonces, soy Frank Hoschkiss. Espero que voten por mí cuando reciban su boleta en el correo la primera semana de octubre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.